de Koeman al larguero de la portería del Madrid la tarjeta no puede haber sido para Amor porque Amor tenía una tarjeta ya de la primera parte la tarjeta, perdón, para Ferrer Ferrer tenía una tarjeta ya de la primera parte por lo que esta tarjeta debe haber sido para Stoico que fue el autor de la falta sobre Bullo cuando se va a producir el cambio en el Real Madrid el segundo, ahora sí va a saltar al campo Paco Llorente se retira del mismo Rojo Martín Vázquez 25 minutos y medio de juego de esta segunda parte continúa ganando el Madrid en el Camp Nou por 0-1, oportunidad de empatar el partido para Koeman que falló su primer penalti de la temporada ahí venga Paco Llorente que acaba de entrar a los 25 minutos de juego de la segunda parte tocó el balón ya el Vallisoletano jugador del Atlético de Madrid tocó Amor, balón al contrario, juega Xendo Xendo para la subida por Michel por la banda derecha va a llegar ante Ronald Koeman le da el balón a su bizarreta Nadal Nadal para Ferrer la jugada individual aplaudida de Ferrer puede llegar Laudro vaquero Beguirizain continúa Chiqui el disparo de Amor al pie del defensa que bonita, la acción enlazada en ataque por el Barça que terminó con ese lanzamiento a puerta de Guillermo Amor cuando juega el Laudro Nadal el partido está vivo de Gritain viene delante haciendo continúa Chiqui, balón al segundo palo Gullo sería fuera de juego de Iván Zamorano en el saque de portería de Bullo el balón vuelve a poder del Barça que está apretando el acelerador con fuerza ahora Vaquero con él está Nando despejó Xendo otra vez fuera de juego de Zamorano exactamente la misma posición sacado rápidamente Nadal para Goico y se juega con Guillermo Amor Goico echea 27 minutos y medio de juego desde segundo tiempo continúa el 0-1 en el Camp Nou Eusebio Laudro Amor Corto Milla yendo perdón Michel Michel para Zamorano le puede ganar a Nadal la entrada de Miguel Ángel Nadal a Zamorano era el último defensa Nadal Andújar ni siquiera ha pitado falta aunque pareció que efectivamente existió la falta de Miguel Ángel Nadal sobre la patada de Nadal a Zamorano más de falta era la instrucción tarjeta tarjeta y a la calle para el hoy defensa del FC Barcelona toca Koeman para Goico echea Eusebio Ferrer el centro de Ferrer se pierde por la línea de fondo saque de portería para el Real Madrid 28 y medio de juego segunda parte sigue la emoción en el Camp Nou cuando Zubi levanta a Zamorano que no se deja ahí vemos repetida la entrada de Nadal al delantero chileno del Real Madrid y Andújar que se da cuenta de la situación y que indica que sigue el partido Zamorano se va a retirar a la banda para ser atendido está el Madrid de nuevo con 9 sobre el terreno de juego ha cortado Nadal Koeman Ferrer Eusebio junto de cumplirse la media hora de juego de este segundo tiempo el Madrid con 10 desde los 32 minutos de la primera parte continúa aguantando el marcador Laudrup Amor Koeman Laudrup Amor Koeman fuera el obús sobre la portería madridista de Ronald Koeman se fue un metro arriba del portal de Bullo cuando volvió al campo ya Iván Zamorano vamos a ver repetido la dejada de correr y el lanzamiento a puerta de Koeman que se va muy por encima del larguero de la portería madridista en el momento justo en que se cumple la media hora de juego del segundo tiempo 15 por delante 15 de emoción que van a poder seguir naturalmente a través de Canal Sur Televisión que les está ofreciendo el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre FC Barcelona y Real Madrid recuerden que mañana estaremos en la Romareda también para vivir la emoción de la otra semifinal Zaragoza Valencia Juega Valencia intentaba apoyarse el laudro le da el balón al contrario ha despejado Nando Koeman Amor intenta jugar con Eusebio se la lleva Llorente el cortes de Nadal Eusebio Vaquero Amor Goico el centro de Goico buscaba Vaquero despejó Luis Enrique Stoikov que va a tapar la intención de Stoikov de progresar en ataque se apoya atrás en Eusebio Barrera al contrario le dio la pelota a Michel que le había pedido el balón Andúzar estaba justo al lado se enteró de la petición de Michel y ha señalado falta es libre indirecto sobre la portería de Bullo clarísimo el gesto del colegiado almeriense que estaba detrás de Michel Michel no se dio cuenta de la presencia del árbitro le pidió la pelota Ferrer pensando que era un compañero se la dio estaba de espalda Ferrer también y Andúzar perfectamente situado señaló la falta que puede ser muy peligrosa para el marco de Paco Bullo aunque es libre e indirecto tocará Stoikov la parará Vaquero y Koeman con toda la seguridad le pegará a puerta ahí está el amago de lanzamiento a puerta porque se había adelantado un hombre de la barrera y se tiene por lo tanto que repetir la estrategia que va a hacer tan sencilla como les indicaba ahí está Stoikov Koeman balón a la barrera el rechace lo despeja Luis Enrique en presencia de Eusebio consigue jugarlo para Michel ojo la contra del Madrid la acompaña Zamorano justo en el otro lado hacia el chileno la pelota demasiado largo Zubi Zubi Zarreta que no pierde un instante el Barça comienza a jugar contra el Crono y eso es malo para un equipo tocado Beguiristain para Vaquero Amor Koeman Eusebio el centro buscando a Vaquero cortado a Nando rechace para Eusebio Laudrup Vaquero intentó devolver a Laudrup cortó Chendo ha tocado de nuevo José Mari Vaquero va a recuperar Ronald Koeman para el Barça Laudrup el centro de Laudrup cortado por Sanchis y no le impide el danés la pelota se va a perder saque de banda para el Barça para Goico Echea Koeman puede buscar el lanzamiento a portería el balón pegó en el pie de Nando lo recupera rápidamente el Barça Goico se equivoca casi se lo da Zamorano el rechace es para Lauro de nuevo Goico Echea Koeman 33 y medio de la segunda parte Barrer Koeman Goico Echea Amor se la pide en la banda Eusebio hacia el Vallisoletano fue la pelota el centro de Eusebio Buyo de puños Buyo el rechace para Michel punto estuvo de quitársela Ferrer tocó Michel aunque el balón va al contrario vuelta a empezar en la maquinaria de ataque azulgrana Laudrup en cara Chendo también Amilla Laudrup para Beguirizain el centro de Chiqui la pelota no llega a salir ahora sí por la línea de fondo saque de portería para el Madrid el balón pegó por último en Chiqui es saque de puerta por tanto para el equipo blanco se produce el segundo cambio en el Barça se va del campo Guillermo Amor y sale en defensa Juan Carlos por lo que Goico se va a ir adelante y Juan Carlos va a ocupar su sitio en la izquierda de la defensa azulgrana Buyo cortó Nadal en presencia de Zamorano Koeman Laudrup Beguirizain el centro de Chiqui el segundo palo no hay nadie allí Cibullo el rechace para Paco Llorente que simplemente se la quita de encima el balón lo sacará de banda el conjunto azulgrana 35 minutos segunda parte la emoción en el Cano cuando toca Eusebio se terminó en el suelo ante Paco Llorente saca rápidamente la falta al FC Barcelona Laudrup el recorte de Laudrup a Michel ha pitado falta Andúger Olivero sución concretamente de Michel a Laudrup en su intento de irse por la izquierda del volante de derecha del Madrid ha sacado rápidamente Beguirizain el corte fue de Nando Milla Michel puede llegar Zamorano que peligro Tumizarreta rapidísimo de reflejos ahí el guardamento del Barça que por qué poquito ha roto esa posibilidad de sentenciar del Madrid juega Laudrup para la defensa Llorente Llorente para Fernando Hierro este se la deja Michel Milla Llorente Fernando Hierro yendo no pierde la compostura en ningún momento el Madrid están en inferioridad de condiciones dedicado por entero a mantener la renta que tiene la escasa renta pero son ya 36 minutos casi 37 los que se han jugado del segundo tiempo ha tocado Nadal para Eustelio se adelantó demasiado la pelota se dio la pierna a lo justo Fernando Hierro Llorente ha quedado Milla en el suelo tras la entrada de Koeman progresa en ataque el Madrid juega Sanchis se desmarca Zamorano continúa Manolo Sanchis el envío para Luis Enrique posibilidad para el Madrid Luis Enrique Zamorano gol 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 el Madrid sentencia el partido a los 37 minutos de la segunda parte Iván Zamorano acaba de poner el 0-2 en el marcador acaba de sentenciar el partido y la eliminatoria vemos en el inicio de la repetición había fuera de juego de Zamorano y la eliminatoria un partido Gold se deswede la eliminatoria y la eliminatoria la eliminatoria nosotros nos vamos a ir a subir a la ubicación en el mismo